Estamos aquí en lo que es el área de la ruta de Villahermosa. Toda esta área donde pueden observar que el mismo alcalde está conduciendo uno de los camiones. Esta área lo que es el área de mantenimiento. Y toda esta área se está manteniendo limpia y donde podemos observar el mismo alcalde conduciendo uno de los camiones. Buenos días, alcalde. Lo vemos en la mañana de hoy que está en esta ruta dándole fiel cumplimiento a los mandamientos del ayuntamiento. Usted como alcalde lo vemos que está hoy en uno de los camiones. ¿Qué nos puede decir? No, tú sabes. Apoyando a los muchachos, el que fue en la situación. En lo que llega el relevo, yo estoy aquí dándole soporte. Ya el relevo viene de camino. Para darle el camión y todos los seguidos. Ok, gracias. Faltó uno de los muchachos. Lo que llega el relevo, el alcalde está bajado. Los muchachos están firmemente, están... Lo que es la limpieza en el día de hoy. Lo que es la limpieza en el día de hoy. Lo que es la limpieza en el día de hoy.